perfecto y llega el momento más esperado estrenando segmento estamos hoy los códigos de mata lluvia señores la primera vez que vamos a hablar la primera vez que tú llegas a la primera vez que soy yo como que manolo quiere viajar está metiendo unos temas extranjeros señores diga código en los códigos de hoy serán fácil y sencillo para conocer y saber cómo una mujer no está en ti tú te vas a dar cuenta con las siguientes reglas si esa mujer está o no está en ti primera la primera cita y llegó con una prima o con la mejor amiga o con una una sobrinita llegó con alguien tú te parqueaste frente a la casa de ella y se abrió la puerta y ella entró pero de repente tú escuchas la puerta tratando y tú mira entonces el problema no que la lleve el problema en que la prima siempre come más que ella ella pide una ensalada ella pide una ensalada césar pero la prima la prima dice que acá aquí tienen como de de estas croqueticas de con jamón serrano croqueticas de entrada sí sí pero ya después ella pide su churrasco con un sal de papa pero esa entrada de la croquetica la pidió para ella nomás no sí sí y si tú le vas a meter la mano correcta ella termina así que sí ella pide croqueta y es como para cuánto es ella para la primera cita sola sin gente porque ella siente que tú le transmite suficiente confianza pero si ella no está en ti ella come delante de ti hasta con la boca con la boca abierta inadecuada porque ella no le importa ella pide mofongo sabiendo que se van a besar para que tú te alejes o camarones al ajillo y ella pide se llena mucho para ese otro tema entonces se come mucho para maría de los códigos mata lluvia esto es una señal de que no te en ti yo le he aplicado juan a cenar y ella paga su cuenta o no lo dice aquí me está diciendo gabriela que no que no existe al contrario si una gente nota no sale con él y si sale es para que no pero no hay mujeres que lo que salen a cenar realmente yo salgo de pana por ejemplo yo no puedo salir a cenar solo con una amiga no pero tengo que andar con una gente que no me gusta no la persona no te gusta pero de pana a lo mejor si para pana tú lo quieres y él tiene su otra intención la llaman y coge toda la llamada a eso venía segundo mira y le si la tipa está mirando más el celular de lo que te mira a ti no te en ti y fácil en una y está así mirando el celular y de repente se ríe así y al ratito así que no ni tanto pero ya tomó aquí me lo han hecho él se ve mejor por televisión le dice a la amiga si dice que no es ni día yo tengo un otro sincero le dice no mata ni un charquito señores ustedes saben quién es enrique abril verdad el actor de superman bellísimo todos estamos claros es una verdad universal de que el tipo se ve bien entonces qué pasa no Henry 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 también también yo no soy mezquino hay una ley hay una ley que la conocemos los hombres experimentados que se llama la ley de Henry Cavill sí qué pasa cuando tú invitas a salir una mujer si ella no puede por lo que sea que tiene que ayudar a la abuelita que está enferma que tiene que cuidar una sobrinita ella te va a decir mira no puedo la segunda vez que tú la invites si ella de verdad no puede entonces ella te va a poner ella misma la fecha porque porque si es Henry Cavill que la invita la segunda vez que ella no pueda ella no le va a decir que no ella ya le va a decir no no puedo pero el sábado tú puedes el sábado que yo estoy libre ella misma le abre agenda la cita si es de verdad que tiene una emergencia que no puede porque es muy difícil que a Henry Cavill tú le diga que no dos veces sí ahora si la tipa no está en ti de verdad ella te va a decir que no la segunda vez y no te va a agendar no te va a poner fecha ni nada ahí tú te la cuentas si te niega la cita dos veces no le tire no le tire una tercera vez si te está negando con excusa y no te está poniendo ella misma el día eso que no te di o si te sobrevalúa el impuesto que hay que pagar al niño explícame ¿cómo así? la abuela le cuida el niño porque el niño ya te dice hay que darle 3.000 a la abuela ¿qué? ¿una noche? yo me quedo cuidando el niño y sal con quien tú quieras dame la 3.000 así que yo te quede y yo te cuido del niño por una semana pero ¿y dónde está la guardería en Disney? exacto para tú date cuenta también si está en ti si no está en ti no si no está si no está en ti si no está por lo al revés por lo al revés claro por lo al revés me cambió me cambié el tema si no pues está bien para ti una ronda de aplausos mira señores para saber que no está en ti ella te responde monosílabas por el chat tú le dices ¿cómo estuvo tu día? bien y ya comiste ya comiste no pero tienes hambre no ya tú estás como sobreforzando la conversación pero tú piensas comer algo no tú te vas a morir de hambre no tú le preguntes ¿qué estás haciendo ahora? hablando disparate ay Dios mío ¿con quién? tú te he incluido o sea tú te he incluido eso es lo más feo hablando disparate estoy yo cuando tú le dices ¿en qué tú estás? y te ponen que chat obvio que tú estás chateado mata y si tú mismo le preguntas y quieres que te mande algo ¿cuál es la respuesta? si no te enti ajá no gracias ay sí es verdad si si te enti te dice oye si te enti te dice es que me da vergüenza me da cosas pero déjame aquí entrar a la página a ver qué hay no pero aunque no te enti si es una comelona Gabriela te lo acepta ay yo sí Gabriela no y después te bloquea yo sí porque a la mujer tú no puedes te lo voy a llevar ay no ya no lo quieres ya no lo quieres porque no tengo uno señores un pan vacío en mi casa mira pa tú date cuenta si no te enti en este caso puede aplicar para los varones dile que tú tienes que operar a tu mamá si no te pregunto y tú tienes lo de la clínica resolviste con eso mira 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 va a meter a tu mamá en un quirófano no pero o que tiene que operar a un ser querido a tu perrito que es yo eso es un red flag de párate y huye corre ahora perdón una persona que te ame si tú tienes una situación por lo menos la madre que tú haces aunque tú tengas para resolver le pregunto me moré antes de tu conocerme cómo tú le operas o le vamos a dejar morir tú le dices tú le dices cuando tú no operas me avisas yo te voy a ayudar está bien pero y si yo no te he ayudado entonces se va a morir no mi amor te voy a decir la verdad el entierro sale más caro no la oportunidad se van 40 en caja mi amor se van 40 en caja nada más no es mejor salvar ay no mira cuando tú la estás llevando estamos en los códigos mata lluvia para darnos cuenta cuando una dama no está en ti tenemos que buscar efecto trueno para cuando entre mata lluvia tú la estás la gente se va a asustar va a decir que guau de nuevo códigos de terror se me va a llenar el parqueo llevándola llevándola si ella una calleante ya tiene la llave así en la mano de su casa eso que no es de en ti una mujer que es de en ti de verdad empieza cuando tú frenas frente a la casa empieza a ir a cacutiada y que a buscar la llave y te mira así esperando que toque un movimiento pero si ella nota en ti una calleante y tú la ves buscando la llave y cuando la tienes tiene la mano así ay es verdad y todo el camino va a corar de la puerta ay si y mirando para afuera y mirando el paisaje y mirando para afuera y cuando hay este camino así es largo para su casa porque va para tu casa y cuando tú frenas ella tiene un pie afuera ella dice ya tú sabes con Dios ay tú te das cuenta que no te enti y te trata con respeto si cuando no te enti pues ya usted sabe cuídese don y tú tienes su vivena y tú tienes la vivena cuídese don muchas gracias esto es peligroso si yo usted no volviera por aquí si te tiró ya me va acaba con el barrio con tal de no volvete a ver no y por decencia te dicen avisa cuando llegue y tú le avisas nunca responde ay nunca responde pero tú cumpliste con avisa y te limpia ay era que ya estaba durmiendo es limpia la noche mira si es dormilona y paso a explícame tú estabas hablando con ella muy fluidamente a las 3 de la tarde te dejó de responder aparece a las 9 de la noche el otro día y que mira perdón me quedé dormida y tú me dices espérate ayer estábamos hablando a las 3 de la tarde tú no volviste a responder tú te dormiste a las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche de hoy y ella es de no es que yo sufro como de muchos sueños así cosas wow está bien yo tengo una arcolepsia yo me duermo ahora mujer que está en ti te lo demuestro porque agarra y tú le puedes poner un hola hola como estás al segundo si claro eso es que está interesada no y además si por ejemplo no responde que es la verdad estaba ocupada y si está en ti ella te llama después ay escúlzame que no cuida la llamada espero que tú no te pongas grabo conmigo por eso yo soy un poco distraído que te doy una explicación si pero es lo que te digo eso es igual que lo de Henry Cavill y lo de Bad Bunny aquí a Bad Bunny si le doy explicaciones pero ya que te va a traumatizar a ti no te compare no te compare no te compare que te escriba que te escriba a Bad Bunny y a Mr. Blas no no hay explicaciones con Mr. Blas mira ya estaba durmiendo que fue que pasó soy mujer tuya que me va a acosar que me va a acosar Mr. Blas llevó de que a la mujer a comer paella pero usted tenía que ver esa paella paella sola paella sola un locre un locre y que mami te estás comiendo esa paella yo te alimento oye que bebé es una vaina Bad Bunny es atento Mr. Blas acosador te puedo decir la memoración como estás que tal tu día y por qué tú me estás acosando al pobre Mr. Blas si porque él lo dice mira que atento ese muchacho siempre me pregunta como estoy y si comí y si es Mr. Blas y que tú eres nutriólogo que lo que tanto pregunta si comí o no comí si quieres darte cuenta si no está en ti envía un broadcast diciendo un heladito para este domingo si no te responde si no hay cinco helados en la puerta de tu casa ese domingo no está en ti mira si cuando están bailando ella baila con la mano para arriba y la cadera para atrás eso que no está en ti así así y tú 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 y ella así de lejito de lejito mira eso que no sentí lo mejor que te sale ahí es sentarte y esperar a la amiga a la gordita que comió ella y sacarle la comida a la gordita si no y ella o no ella te refiere no sentí y te refiere ay baila con mi prima ay si ay es verdad báilamela ella y la prima le gusta bailar pegado y hasta abajo si y besa si que yo estoy pensando en que era novio mío yo no voy a ver ay ya 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 de verdad se pone a hablar de Lex eso que no sentí si los tacos le molestaron una hora después de que salieron ella no sentí de verdad es verdad no había motivo ni razón porque usted pone esos tacos tan incómodos salimos a cena y ya a la hora ay mira llévame a la casa porque estos tacos como que me quedaban incómodos y porque ¿por qué te pusiste esos tacos? exactamente tú sabías que te incomodaban y ahí mismo agarra y se pone una red de sillas ay 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 yo no quiero que el perro me maltrate en la misma en el mismo red de grato dice ay no sentí no sentí si no se preocupa por ir al salón ni nada y tú la ves con las uñas feas con el cabello eso no es que no sentí eso que no sentí no ten ella en ella no ten ella no ten ella porque usted pasó por la mañana la invita a salir sí pasate por la mañana la invité a salir y tú pasas en la noche otra vez a buscarla y tienes la misma ropa por la mañana no ten ella y eso tú por aquí quedamos de juntarnos a las 8 sí bueno está bien yo no me he bañado ay Dios mío él quien te dice a ti me voy así yo no me he bañado yo me voy así que está dispuesta que tú la conozca a ver cuidad no ten ti no ten ti ni en ella ni en nadie no ten nadie no ten la familia no que sabe de nadie es una burría de la vida de la vida tú sabes que tú diste un punto muy importante en los códigos que yo lo recuerdo como ahora recuerdo que una prima mía no voy a dar muchos detalles la Suela ya no me habla y te odia te odia si te ve te tira a pelea donde quiera que te encuentre mira donde tú la veas cuadrada antes ay es verdad antes ya mi ay Suela ay no ella sabrá que yo no quiero que te programas la comunicadora también contaste para nosotros ay sí que la queremos y respetamos hay que hacer algo sí pero tiene un máster en corta ojo lo que voy a hacer mañana sí para para resarcir tu de resarcir mi daño que cuando ella pase por ahí la vamos a jalar mi amor ella tiene su programa como la va a invitar si ella tiene su programa Manolo mira y esa mujer de ti no puede tiene un posgrado en cortadera de ojo sí el pobre La Fontaine la mira así por arriba y todo lo lente y ella como quiera La Fontaine iba a reanunciar después de eso para poner en contexto nos le robamos un invitado dos cuidado fueron dos no pongamos en contexto a nadie no eso es parte de la dinámica el problema el problema es distinto sí 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 el invitado que no tenemos nos lo robamos es en vivo es en vivo robamos corazones somos diferentes somos contarios mata lluvia tú decías algo mi prima tenía un enamorado y recuerdo que el señor fue un ya tú sabes era mayor que ella y él la invitó a comer helados al pueblo ahí estoy dando detalles al pueblo un domingo señor en esa guagua nos montamos la guagua iba chocando atrás y era una jipeta cuatro por cuatro iba así atrás nos fuimos yo que había llegado a la capital tres primitos chiquitos el sobrinito como diez gente nos montamos atrás para que el señor nos compre helados nos dio paletas yo me sentí yo dije paleta y le dije a ella ese no es para ti porque no compró paleta oye no es paleta porque no compró paleta ella yo te quería etiqueta negra una pinta para cada uno una pinta para cada uno paleta de fruta que horrible oye era de 25 no eso no es para ti eso no es para ti gracias a Dios salimos de eso una pinta etiqueta negra por cabeza por cabeza hay uno cuarto por último pero yo me imagino otra vez que hay paleta de coco mira con asco yo estoy vergüenza y por último ya por último cuando ten ahí en el momento cumbre si 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 de la cercadera hay un movimiento muy clave que ella hace que ahí tú sabes que de verdad no te entiendes tú te acercando y que bueno pues ya tú sabes nos vemos y así nos vemos ay si te pone el cocote si te pone la oreja contra oreja ese es el saludo de el desprecio de somos hermanitos de aquí para adelante así ah pues está bien y si te cierre diciendo te va y manito 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 ya yo tengo dos mil y pico abajo y peor todavía que esta si no falla señores tú te sirve un trago en la fue le sirve uno a ella se beben el primer trago tú te sirve el segundo tuyo y cuando tú lo sirve a ella ella dice no no está bien está bien que no no puedo cometer errores hoy no ay no puedo cometer errores no me quisiera equivocar no me quisiera equivocar si ella bebe mucho tente yo lloro eso es ella sabe para buscar una excusa para desinhibirse ahora si finalmente para despedirse tú le intentas dar un beso de despedida y ella te pone en evidencia no tente como es pero a veces pero me ha dado un beso se sube como una tronada ay mira mira esta es mi beso pero tú crees que por esa cenita ya la de Gabriela orgánica no no es mujer que tú le dices no te sale tienes que ganártelo y tú te quedas así pensando y dices mi amor pero yo me fui a pelar a las 6 de la tarde no ya yo me lo gané yo lavo el carro a las 7 y media yo te busqué a las 9 fuimos cenamos yo le pedí a mi mamá las llaves yo no sabía que la llave me la dio con una tirita con una tirita toma había 6 vinos y tú pediste el macano ay si y dices que no tú no bebías ni que ninguno de los otros 5 que casualidad pediste lo que te dio tu gana entrada y postre yo tengo que decir esto si ella te ve por ejemplo comieron algo y tú te ensuciaste un poquito como en la boca tiene como una grasita una manchita si ella lindamente como una lindurita no va y te lo quita con la mano la que no tendiste así que tú no sabes comer ay pero tú no sabes comer yo pensaba que tú eras decente que tú tenías educación o te mira así con la cara como arrugada todo el tiempo no pero si era tú que se lo va a hacer a ella y ella no tendiste no me toques rápido ¿qué pasó? ¿qué fue? no me toques ¿qué? ¿me va acosado? abuchador está todo como el papá de los hijos míos te muñiste si te comparo con los hijos de ella ahí mismo siete hijos siete hijos de ocho padres diferentes eso te fregaste ahí mismo Mata Lluvia muchas gracias por estos códigos espero que hayan anotado Mata Lluvia nos vemos en la próxima como debe ser gracias este es el joe